Música Y tenemos el objetivo claro, creo que tenemos que salir a por ellas, entonces los primeros 10 minutos tenemos que buscar un gol, disfrutarlo chaval, oigan a México. Música 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 Disfrútenlo, vívalo, hay muchísimas más niñas que hacen fútbol, pero ahora ustedes son como esa bandera que la representan, a todas esas niñas y a todo México, ¿no? Ustedes siéntanse con ese privilegio de estar hoy en día como en ese estandarte del fútbol y que ustedes sean referentes para muchas niñas más, pues les deseo lo mejor, siempre háganlo con mucho corazón, con cabeza muy fría, así que les deseo mucho éxito, que esa medalla centroamericana sea para México. Música Música